Hola gente, quiero mostrarles en este vídeo en la Antártida, abajo de Argentina, esta base muy rara. Traté de encontrarla sin ponerle la chinche esa amarilla y me perdí como 8 veces, así que está en esta zona de acá, que es como una gran llanura blanca, y la tuve que poner porque si no, no la encontraba. Vamos acercándonos cada vez más y no aparece, no aparece hasta que miren, mirá lo que es. Tiene una pinta de extraterrestre, pero no es extraterrestre, no lo sé en principio, miren, 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 mirá lo que es. Me acerqué, es muy rara, es muy rara, me acerqué y vamos viendo todos esos cositos, uno al lado del otro. Pero, después lo vamos a medir, es que son, no sé bien qué son, pero bueno, acá vemos que tiene como ese bulto, ese túmulo que hay, evidentemente tiene algo subterráneo, pero miren esto que viene acá. Está tachado, con marcador, nos lo tacharon. ¿Qué es? Bueno, me puse a mirar y encontré un cosito de Wikipedia, lo apreté, y resulta que es una base alemana de observación del clima y de donde se extraen testigos de hielo, que son tubos de hielo muy antiguos, donde se estudia el clima de la antigüedad. Bueno, entonces, bueno, acá dice el detalle, ¿no?, de cómo está hecha con esos containers, pero son containers, no es lo que acabamos de ver. Y digo, una base de observación meteorológica, ¿por qué me la tachan? ¿Qué hay acá? Entonces se me ocurrió mirar las fotos antiguas que nos ofrece esta aplicación, porque miren todo esto, en el medio de esa llanura helada, en el medio de la nada, ¿por qué está tachado ese? Y digo, bueno, vamos a mirar para atrás, en las fotos viejas. Y encontré, bueno, primero la más vieja del 85, no se ve nada. Después puse la otra, que es de hace unos años, y me encuentro, que está en la construcción, cuando la hicieron, que instalaron esos containers, y veo que ya está tachada en ese momento. ¿Cómo van a tachar una obra en construcción? Digo, esto es que ahí había algo de antes, de antes. ¿Por qué la pusieron ahí? Y miré la foto vieja, y miren lo que encontré. ¿Qué es eso? Hay una marca ahí, un círculo con dos, tiene 156 metros de largo, de diámetro. Lo di vuelta, ahora van a ver cuando lo doy vuelta. Lo di vuelta, le puse un par de filtros, le toqué el brillo y el contraste, y parece un chiste, parece un emoji, pero terrorífico. Atención, eh, y acá termino, porque no sé qué respuesta darles. Saludos a todos. Caray, yo.